En el 2011 surgimos como organización acá en el barrio Lalona, el barrio Candioti. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a hacer trabajos que están vinculados a lo cultural, a la salud. Y bueno, eso nos permitió avanzar y empezar a conocer otros barrios. Y bueno, hoy en el marco de la pandemia, lógicamente ese trabajo que hemos realizado nos permite colaborar mucho con otras instituciones o grupos de vecinos que están armando ollas populares. Hoy, particularmente en esta situación de emergencia sanitaria, la gran demanda tiene que ver con lo alimentario y es lo que nosotros atendemos o colaboramos fuertemente. Estamos trabajando, colaborando en barrios Altos de Noguera, Punta Norte, que son grupos de vecinos y organizaciones que se están armando y que se están generando. Y nosotros lo colaboramos con lo que podemos desde este lugar, digamos, que nos toca a nosotros de una organización ya establecida, con personalidad jurídica y que también nos permite acceder a algunas cuestiones del Estado. Pero bueno, eso nunca alcanza. Nunca alcanza, por eso también acudimos a la solidaridad, a la gente que colabore, que ayude. Los lugares, digamos, están a disposición para visitarlo. Tenemos los relevamientos de cada uno de estos lugares que asistimos. Entre 300 y 400 personas son las que asisten a estas joyas populares, que en algunos lugares también son copa de leche. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos uno o dos lugares establecidos. Y, digamos, hoy, a partir de la pandemia, lo que estamos notando es, digamos, esa gran demanda y el aumento en asistencia alimentaria. En asistencia alimentaria que también se enmarca, digamos, en cuestiones vinculadas a la salud. Por eso también trabajamos fuertemente esas cuestiones de una visión más integral de la visión de salud. Bueno, nada, eso, marcar la mayor demanda en asistencia alimentaria en distintos puntos de la ciudad y, en muchos lugares, la inacción o la desaparición del Estado. Mayormente los días de semana, desde a la tarde, 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 noche, digamos, 6, 7 de la tarde, los vecinos o personas conocidas nos llaman, nos dicen que quieren organizar, que tienen necesidades en esos lugares. Y, bueno, nosotros vamos, los ayudamos, hacemos, somos garantes de que eso ocurra, de que eso se haga y que la gente acceda a ese servicio que tiene que ver con lo alimentario. Gracias. Gracias.